Yo, sinceramente, las palabras del señor Héctor Vargas, las voto totalmente, por lo que bien suena mixta hoy, de su equipo. ¿Cómo así? Explíquelo. La máquina descarrilada, por supuesto, por ese 3-0, golpeada, muy, muy golpeada hoy, los futbolistas. Yo no vi ni siquiera un indicio, una señal, de ver un equipo que comenzó a creer en remontada una vez saliendo del Nacional. No lo vi. No lo vi en ningún momento. ¿Los otros bajos? Bastante, bastante cabizbajo, bastante golpeado. Quise abordar, por ejemplo, a Joe Benavides, que siempre es muy amable para atender a la prensa, y me dijo puntualmente, no estoy para hablar hoy. No puedo hablar hoy. ¿Nos muestras? Pero sí logramos platicar con algunos protagonistas de la máquina, en este caso, Debrón García y el Cherif Delgado, ambos, haciendo alusión a lo que decía Vargas en la conferencia. O sea, creen en la remontada desde la palabra, pero la acción me dejó otra sensación. Pero escuchamos. Como le digo, pudo haber sido más catastrófico todavía, pero bueno, a levantar la cabeza y a ponernos en pie de lucha, que viene el próximo domingo, lo que nosotros tenemos que terminar de decir en esta historia. Tal vez pensaban, sí, en el triunfo, pero por una diferencia menor. Pero bueno, eso no es problema de ellos. El problema nos lo metimos nosotros y tenemos que salir nosotros. Así que vamos a tratar de hacer todo lo que sea a nuestro alcance para variar esta historia que muchos la dan ya por terminada. Un marcador complicado, no lo esperábamos acá, pero bueno, ahora toca en casa el domingo. Montagua nos metió tres, nosotros estamos con la convicción de poder meter tres o cuatro. El fútbol es así. Ahora nos toca a nosotros estar en casa y Montagua puede levantar la presión allá. ¿Inesperado este 3 a 0 por lo que habían venido haciendo en todo el campeonato? Sí, obviamente, obviamente un resultado que no lo esperábamos por la actitud del equipo. Creo que hasta el gol el equipo propuso. Y bueno, no sé si era falta la de Chapetía, el árbitro dejó seguir, pero bueno, ahí nos queda el primer gol y por ahí después la disposición de Chávez también. Pero ahora es pasar páginas, levantar cabezas, que no ha pasado nada. Ahora pues el domingo ir convencido con toda la fe y gratitud de hacer un gran partido allá.